¿Qué es el torneo? Ya estamos viendo los últimos detalles del equipo rival, pero más ocupado en lo nuestro, que es hacer un buen partido. Sí, sí, impredecible como todo el fútbol mexicano, yo creo. Hay los partidos que hay que jugarlos. Vamos a ir a una cancha muy difícil, muy complicada, con un rival complicado igual, que viene con un cambio técnico. El partido con América se vio con mucha actitud, con mucho ímpetu. Creo que no va a cambiar demasiado. Así que nosotros tenemos que estar a la altura, emparejar esas ganas, ese ímpetu de ellos. Y bueno, obviamente se va a ver reflejado el trabajo, la preparación de cada uno. Y el que esté preparado mentalmente también, sabemos que es un partido de seis puntos, pero el tema del cociente. El tema de la capitanía creo que es mérito por ahí propio de las cosas que vengo haciendo, cómo me preparo en el día a día. Mis compañeros me han ayudado mucho seguramente a lo largo de todo este tiempo que he permanecido en el club. Entonces es un reconocimiento al trabajo, a las cosas que uno hace y deja de hacer para estar bien cada día y venir bien los entrenamientos y llegar mucho mejor a los partidos. Así que creo que es un mérito a eso. Simplemente es llevar un gafete. Creo que líder se nace. Y entonces, nada, refiriéndome un poco a eso, era eso. Y el tema del aniversario del club, claro que sí, el 12 de febrero. Así que bueno, ojalá y que podamos regalar el triunfo a la gente y podamos festejar todos. Sí, sí, tal cual. Yo estoy preparado para eso, me preparo día a día. Entonces creo que el tema acá es armar buen grupo. La capitanía requiere de mucha preparación, de ser ejemplo. Entonces creo que estoy capacitado para eso. Y ojalá que futbolísticamente también acompañen los números de los resultados, que eso sería lo ideal. Sí, sí, es una semana, como vos decís, de festejo. Ojalá y le podamos regalar a Nacho, al presidente y a toda la gente de Toluca que espera que su equipo le vaya bien y yo espero que a mi equipo le vaya bien también.